Hemos presentado una iniciativa sindical para garantizar el acceso a la vivienda, a la ciudadanía española a unos precios asequibles. Hoy en día los precios del alquiler en nuestro país suponen el 43% del salario neto medio de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es un escándalo. Esto está impidiendo a la juventud trabajadora emanciparse de la casa de sus padres. Esto está provocando que una parte muy importante de los salarios, en vez de dedicarse a poder llevar una vida digna, se estén dedicando a pagar hipotecas o a pagar alquileres. Esto está canalizando inversión productiva porque obtiene beneficios inmediatos que tenía que ir a otros sectores de la actividad que generan más futuro y mejor empleo en España en los próximos años. Y en definitiva necesitamos un impulso público, necesitamos garantizar el acceso a la vivienda como un bien básico, como un bien público, comparable a otros servicios como la sanidad o como la educación. No se puede dejar que el mercado provea de una necesidad básica como es la vivienda y Comisiones Obreras ha hecho junto con la Unión General de Trabajadores un paquete de medidas que queremos negociar con este gobierno, que queremos impulsar a través de las mesas de diálogo social y que tengan como efecto lo que ya hemos dicho, una bajada, una contención en los precios de las viviendas y una garantía de una vida digna para la gente trabajadora. La iniciativa se estructura en dos ejes, el primero de ellos que debe actuar de forma inmediata a corto plazo sobre el mercado de alquiler. Por un lado pretendemos que se limite el nivel de precios en las zonas tensionadas, además mediante la rehabilitación queremos que se movilicen los pisos vacíos y se pongan a disposición de ese parque de viviendas en alquiler, queremos promover un programa de viviendas en alquiler, un programa que dé seguridad a los propietarios y también a los inquilinos e inquilinas, también consideramos importante que se reorienten las bonificaciones fiscales y que se limiten los pisos turísticos en las zonas de alta demanda. El segundo de los ejes lo que pretende es a medio y largo plazo el reforzar o consolidar un parque público de viviendas en alquiler para lo que todo el suelo público debe destinarse a vivienda pública, a vivienda protegida, que no debe descalificarse en el futuro y que debe hacer que este parque público perviva en el tiempo y dé soluciones habitacionales a toda la población.